Gracias colega por el pase, nos encontramos en el límite entre la organización Covicorti y Natasha Alta hasta donde ha llegado un desalmado, quien sin ningún escrúpulo ha derribado tres árboles de la especie Molle Hawaiano. Este sujeto de Tez Morena llegó en primeras horas con una motosierra y sin importarle nada, atentando contra la ecología derribó estos árboles que con mucho cuidado fueron sembrados y mantenidos por el SEGAD. Esto ha despertado la indignación de los vecinos que colindan con la avenida América Oeste que es donde se ha registrado este atentado contra la ecología. Son tres los árboles que han sido derribados de manera irresponsable. No se sabe quiénes son, se sospecha que serían los trabajadores de una constructora que viene construyendo un edificio de una conocida universidad privada. Otros dicen que tendría fines comerciales, pues hay varios afiches que eran tapados precisamente por estos árboles. Otros sospechan que serían los trabajadores de una financiera. Vean ustedes el salvajismo con el que se ha actuado con una motosierra. Los árboles han quedado a un costado ya sin vida prácticamente. Hasta este lugar han llegado los fiscalizadores del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo SEGAD. Vamos a hacer un recorrido. Aquí ha empezado este sujeto indescrupuloso a derribar los árboles, los de gran tamaño, porque los pequeños continúan en su lugar. Ha seguido caminando, motosierra en mano. Ha llegado hasta este segundo árbol. Lo ha derribado también delante de transeúntes, delante de transportistas. Y cuando estaba ya por hacer lo mismo contra ese árbol que vemos en imágenes, fue sorprendido por uno de los vecinos. Vamos a conversar con los encargados de fiscalización del SEGAD para que nos expliquen cuál sería la sanción a tomar en caso se llegue a identificar a este sujeto, a este mal ciudadano que sin ningún escrúpulo ha derribado estos árboles. Señora, buenos días. ¿A ustedes cómo les informan de este atentado a la ecología? En la mañana nos hemos... Ya, disculpa, Carletos. En la mañana nos ha llamado nuestro gerente general. Al parecer él ha estado pasando por acá y ha visto este tremendo daño que han causado. ¿No se ha identificado todavía la persona? No. Cuando hemos llegado, un joven de esta vivienda, de acá a este edificio, salió en la mañana y dijo que a las once y media de la noche aproximadamente ha estado un señor solo con una motosierra cortando los árboles. Entonces él lo ha intervenido y el señor le dijo que trabajaba para la municipalidad. Entonces le echó deme su identificación y el hombre se puso nervioso, tomó un taxi y se retiró. ¿Cuál sería la sanción en caso se identificaba a este sujeto? Es 20% de la UIT la multa. ¿Se ha identificado la placa del vehículo en el que fue? No, es un taxi. Lo que estamos viendo es de que contactarnos con los del edificio para que nos proporcionen en la cámara los videos. Hay varios sospechosos, ¿no? Sí. Y para que se pueda identificar al infractor, si no, no se puede hacer nada. Ok, entonces son las palabras de los encargados de fiscalización del SEGAD en horas. Dentro de unos minutos van a llegar personales del SEGAD precisamente para retirar los árboles que han sido cortados y lamentablemente el tercer árbol que ha quedado a mitad de ser derribado también correría la misma suerte. Muy lamentable, amigos televidentes. Con las imágenes de Jorge Sánchez, informó Jorge Clavijo para USM Noticias, periodismo responsable. Adelante, colegas en estudios. Gracias.